Si tumba y me tumba la tumba Mi ritmo, los mares y el cajón Hombros, caderas, embrientes Cati, tequila, la suena ya Si tumba y me tumba la tumba Mi ritmo, los mares y el cajón Hombros, caderas, embrientes Cati, tequila, la suena ya Mi voz, transmitiendo al aire De amor a los traídos del mar Y mi voz, con una frica en esencia De tumba, maderas y bombón Si tumba y me tumba la tumba Mi ritmo, los mares y el cajón Hombros, caderas, embrientes Cati, tequila, la suena ya Si tumba y me tumba la tumba Mi ritmo, los mares y el cajón Hombros, caderas, embrientes Cati, tequila, la suena ya Dímelo Mi ritmo, los mares y el cajón 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 Si tumba y me tumba la tumba que ritmo los mar en el cajón, hombros, caderas y triantes, calcita y quejada suena ya, ay, si, tumba, retomba, la tumba, que ritmo los mar en el cajón, hombros, caderas y triantes, calcita y quejada suena ya, ay, tumba, que tumba, que tumba, retomba, la tumba, 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 tumba, que 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 tumba, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!